Bueno, acá estamos los vecinos resistiendo un desalojo de características muy violentas. Entraron con tocadoras, arrasaron con nuestras casas, con todas nuestras casas, con nuestras colchones, nuestras ropas, no alcanzan ninguna de nuestras pertenencias. Miró una fiscal, garantizó que se iba a hacer un censo en cierta toma, que no iban a continuar con el desalojo, y en media hora nos volvieron a reafirmar el desalojo. Gracias.